¿Puede una mujer cristiana usar pantalón, maquillarse? ¿Puede una mujer cristiana pintarse las uñas? Me gustaría que usted vea este video completo, por favor. Alguien me escribió y me dice, hermano Gary Lee, yo no creo en eso de que la mujer se arregle la cara y que se ponga. No crees en eso. Si la Biblia dice que Dios atavió a su pueblo Israel. Alguien me escribió y me dice, hermano, pero el pantalón es del diablo. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? Bueno, es que, no, no. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Por favor, escuche lo que le voy a decir. Ahí no existe la palabra pantalón. Dice, y la mujer no usará vestimenta de hombre. Edúquese, infórmese, estudie Biblia en forma correcta, aplique las reglas de la hermenéutica, y luego también estudie un poco de antropología, que significa el estudio de los tiempos, las costumbres de los pueblos en otras épocas de la historia. Alguien me dijo, pero es que usted no tiene, no guarda la santidad externa. La santidad externa, ¿de qué vale si no tienes la santidad interna? ¿Y de qué le vale a una persona que esté hablando por fuera y que es muy santificado y la lengua la trae más larga que el río Mississippi y el río Nilo juntos? Cuidémonos. ¿Por qué? Porque lo que hace daño no es por fuera, no tanto sino lo que sale del corazón del hombre, sale por la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay millones de cristianos que están amargados, están literalmente encadenados. Hay un gran predicador extraordinario, su nombre es John Hagee, la iglesia de Cornstone Church en San Antonio, Texas. Él dijo algo hace unos años que impactó al pueblo cristiano. Él dijo, sabemos muy bien los cristianos que no podemos cruzar la línea de los progresistas, los liberales, el extremismo liberal. Y sí hay muchas iglesias liberales que no han entendido que tenemos que vivir en forma conservadora, con pudor, con decoro. Yo soy de la línea de la santidad. Por dentro comienza. Pero también están las otras que literalmente son las extremistas, ilegalistas, religiosas que condenan todo. Me llegó un video donde hay un fulano que dice que el que toma café es un hijo del diablo. Ahora resulta que el que toma café es un hijo del diablo. Sabe una cosa, si usted no conoce bien la Biblia, no ande cacareando lo que no sabe. Pero en esta celebración, hoy, lunes 25 de diciembre, pero Jesús no nació. Está bien. 25, mañana 26, ayer 24, yo celebro el cumpleaños de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Celebro el tiempo que paso con mi familia. Doy gracias a Dios por sus bondades, por la alegría, por el gozo, y por compartir al mundo que Jesucristo, dos mil años atrás, nació en Belén y trajo la salvación a la humanidad. Eso es lo más importante. Te entrego esta palabra, porque es muy importante. Estamos viviendo momentos increíbles. Quiero que compartas esto con tus amigos, porque lamentablemente estamos en un tiempo demasiado peligroso. Y todo esto que se ha metido en la iglesia está literalmente causando daño a muchos corazones. Hey, Cristo viene pronto. Ustedes saben que pueden contar conmigo al pie del cañón aquí. Y como les decía, estamos en tiempos finales. Aquí desde la ciudad del Paso, Texas, diciéndote siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Yo considero y creo que tiene que haber una prudencia. ¿Qué tú opinas referente a esto? Déjamelo en un comentario.